FUERTE Bueno, en realidad, me duele mucho a mí, a mi familia, a todos nosotros. Nos duele mucho la manera que fue asesinada. De verdad que nadie, nadie debe de morir así. De verdad que sí, de verdad que, pues, sí, yo creo que ya Felipe, ya le... es culpable ya es verdad que le hicieron una sentencia que es culpable y es verdad que pues tiene que pagar con todo lo de la ley porque en realidad pues hizo algo que no se debe hacer a ningún ser humano yo tengo cinco niñas y espero que en nombre de Dios nunca puedan pasar por un momento sin ninguna de ellas es algo que tenemos una todos nacimos de una mujer y es verdad que no se debe pagar así a ninguna mujer ni niña, ni joven, ni adulta ni abuela más aún, este domingo se está celebrando el Día de las Madres de verdad que quiero enviar un saludo bien, bien fuerte a la mamá de Keisa al papá también espero que este Día de las Madres sea un día distinto para ellas sin una hija sin que la pueda abrazar estoy seguro que van a necesitar que le den un abrazo tanto regalo detallito de regalo pero sí un abrazo que estoy seguro 100% que quisiera que ella estuviese ahí para dar ese abrazo posiblemente ese abrazo y ese saludo y estar con ella todo el día donde quiera que puedan estar estoy con ella 100% me conmueve mucho este caso ¿verdad? sí, me conmueve mucho sí, porque en realidad en un caso esto no va a pasar creo que esto ya ni una más sinceramente ni una más que no suceda más esto aquí en nuestra isla de Puerto Rico en el mundo entero pero se acaba el abuso pero ya en nuestra isla que no pase esto más y como dije tengo cinco niñas que las quiero las amo mucho y espero que toda la vida estén bien y que yo las bendiga mucho pero tanto a la mamá como el papá solidario con ellos y que Dios los bendiga mucho mucha fortaleza porque sabemos que Dios las da amén